Si quieres vendir al anochecer Dime solo que me vas a querer Cuando ya no quieras más divertirte por jugar Llámame, ven aquí, yo estaré Si quieres lo dulce que hay en mí Debes ser sincero, piénsalo ya Porque aunque sepas que yo me muero por tu amor Mírame, soy mujer y me iré Venga, no me dejes, no, no te vayas No sé por qué te quiero Nena, no me dejes, no, no te vayas No puedo así vivir Nena, no me dejes, no, no te vayas No sé por qué te quiero Nena, no me dejes, no, no te vayas No creo más sentir Si quieres vendir al anochecer Dime solo que me vas a querer Cuando ya no quieras más divertirte por jugar Llámame, ven aquí, yo estaré Nena, no me dejes, no, no te vayas No sé por qué te quiero Nena, no me dejes, no, no te vayas No puedo así vivir Nena, no me dejes, no, no te vayas No sé por qué te quiero Nena, no me dejes, no, no te vayas No creo más sentir Nena, no me dejes, no, no te vayas No puedo así vivir